Ya llegó el invierno, las fiestas de fin de año y las vacaciones, así que hay algunos días para disfrutar y comenzar a ver algunas series de anime que empiezan en esta época, porque en este año se acercan algunas muy muy buenas. Una de las series esperadas es Bogey Pop Wa Wara Wanai, no solo por la historia, sino también por la gran producción que lleva con ella, una gran trama y animación, por lo que podemos ver en el tráiler. ¿Y de qué va la historia? Bueno, tras una serie de desapariciones de chicas de la Academia Shinjo, la facultad y el departamento de policía especulan entonces que se tratan de secuestros o incluso que escaparon, de cualquier manera son una gran serie de excusas. Entonces una chica, Nagakirama, sabe qué fue lo que pasó, pues en una leyenda sucede algo similar, con los ángeles de la muerte, que pues son los Shinigami. Una muy interesante historia, además de una gran producción. Pero bueno, si hablamos de series esperadas, la segunda temporada de Mob Psycho 100, una serie que ha gustado a muchos, incluso hay videos algo tontos de reacciones sobre ella. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, esta vez una video reacción al nuevo tráiler de la segunda temporada de Mob Psycho 100 o Mob Psycho 100. Es la meca de la irreverencia. Esta temporada seguirá narrándonos más de las aventuras de Shigeo, en los sucesos paranormales que lo rodean. Ya hay nuevos tráiler y también imágenes promocionales que pintan muy bien. Esta serie es sin duda tal vez el anime más esperado de este invierno. La siguiente es una serie también esperada, Dororo, por el hecho de sus orígenes, pues es una adaptación de un manga dibujado y escrito por el maestro Osamu Tezuka, por lo que ya con eso tiene un gran peso. Además tiene una historia un poco o muy oscura, dependiendo de qué punto lo veas. Ambientada en la década de 1470, nos cuenta el viaje de Heakimaru, un muchacho al que le faltan 48 partes de su cuerpo. Por lo que podemos pensar que no podría sobrevivir, pero encuentra un cuerpo falso y empieza un viaje para eliminar a 48 monstruos. Cada uno tiene una parte de su cuerpo original. Algo que además destaco de esta serie son los temas que podemos escuchar en los trailers. En este invierno también se estrena la segunda temporada de Kakegurui, con el estudio Mapa como responsable de la producción y con gran parte del mismo equipo que se encargó de la primera temporada, la ponen como una serie de anime muy esperada por una gran parte del público, pues es una gran serie de drama y misterio. Además por las imágenes promocionales y trailers, parece que la calidad se mantendrá e incluso superará a la primera temporada. Y siguiendo hablando de segundas temporadas, pero ahora más sad, se trata de 3D Kanoyo Real que en sí trata de un otaku que tiene novia. Una historia que suena bastante entretenida. Hikari, un chico otaku, es un inadaptado social. Realmente no tiene más que un amigo. Es visto como una persona espeluznante por su clase e incluso por otras personas. Cuando se mete en problemas, conoce a una chica llamada Hiroha, a quien en particular a él no le agrada, pero por diversos motivos termina siendo su novia. Durante esta historia vemos si Hikari es capaz de manejar esta relación. El anime Isekai más esperado de la temporada de invierno es sin duda Date Yusha no Nariagari. Si te gusta ReZero, esta serie es sin duda lo más parecido posible, aunque no son lo mismo. La historia narra la aventura de Naofumi Iwatani, quien junto con otras personas es invocado a un mundo paralelo. Este chico, con poco carisma y tímido, parece ser bastante débil, por lo que es traicionado y robado. Es entonces que posterior a esto, Naofumi se envuelve en una espiral de ira y venganza. Con un trailer bastante llamativo en el aspecto visual, puede ser una gran sorpresa de este invierno. ¡No me voy a dejar de ir! ¡No me voy a dejar de ir! Yakusoku no Neverland es una prometedora serie, junto con Mob Psycho, pues en cuanto al manga se encuentra dentro del top 10 de los más vendidos de este año de la revista Shonen Jump. Cuenta con un gran equipo de producción y productora, sin embargo los videos promocionales no han mostrado mucho, pero eso no quita mérito a la historia. Tres huérfanos que viven tranquilamente en Grace Field House, un orfanato ideal. Esperan el momento en el que se les asignará una familia adoptiva, sin embargo descubren por accidente la realidad de su existencia. Ahora una tercera temporada, Dead Alive. Esta serie cuenta con un nuevo estudio de animación, Jay-Z Staff, pero al parecer en cuanto a esta no deja nada que desear. Todo lo contrario, luce excelente. Además, aparte de esto, el grupo Sweet Arms interpretará el opening en esta temporada, así que aunque hubo este cambio de estudio, pues todo parece ser que esta adaptación será increíble. Conoceremos más sobre Shidoetsuka en su relación con los espíritus, esas chicas hermosas a las cuales debe sellar su poder con un beso. Entre ellas se agrega un nuevo espíritu, Natsumi. Una historia algo interesante y curiosa es sin duda Domestic na Kanujo, que narra la historia de Natsuo. Un chico enamorado de su maestra, Hina, sin embargo intenta olvidar sus sentimientos, por lo que va a una cita a ciegas donde conoce a otra chica, Rui. Esta chica lo lleva a su casa y le pide que tengan relaciones, a lo que Natsuo acepta y pues al final todo se consume. Hasta aquí todo bien, pero las cosas se complican cuando el padre del chico se vuelve a casar. Y bueno, las hermanastras de Natsuo son Hina y Rui. Ahora con la maestra que ama y con la chica con la que tuvo su primera vez, se encuentra en un inesperado triángulo de amor. ¿�� Y bueno estas fueron algunas de las series de anime más esperada de este invierno, que ya está aquí. Y esperemos que esta temporada nos deje buenos recuerdos y grandes momentos de entretenimiento.